Aquí estamos para celebrar nuestro 9 de febrero, los cobijeñitos, como nos acaba de cantar el profe John Dister Teixeira. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudita? Gracias otra vez a Unitela Voz por tomarme en cuenta. Allá es mi casa, Unitela. Así, por favor. Viene, canta, baila con nosotros en estas fechas. Siempre, ¿no? Siempre, siempre para los festejos estamos aquí, en especial nuestros 118 añitos, ¿no? ¿Le acaban de cantar, Gaby? Ajá, hermosa la canción, bellísima. Además, con mucha historia adentro, que creo que es importante. A ver, por ejemplo, ¿qué parte podemos resaltar en su canción del profe John Dister? El alto boji. Creo que es algo que los cobijeños de ahora, digamos, las generaciones actuales no conocen. Yo sí sé, pero me hago algo, ¿para qué es el alto boji? El alto boji es una subida, es la subida en realidad de la 9 de febrero hasta donde actualmente está el mercado, más o menos las casas baratas donde está el Mariano Baptista, ¿no? Ahí eran las casas baratas. Y se decía alto boji porque solo podían subir los burros cuando llovía de tanto barro. Y como aquí había muchos brasileros, en realidad la colonia más grande que vivía en Cobija eran los brasileros, entonces boji es burro. Entonces, por eso es alto boji. Porque cuando llovía... Alto boji. Es alto boji. Entonces, cuando llovía, inclusive hay una foto, hay una foto de aquellas épocas cuando estaba barro, barro. Ay, ay, ay. O sea, era medio complicado. ¿Cómo subida ahorita? ¿En qué barrio, vamos a ver? Porque era bien empinada la subida, como paraíso. Ahí está. Desde La Pando a Paraíso hay una bastante empinada, pero imagínense... Pero una con barro, encontramos ahorita, si me pongo a pensar, vamos a encontrar algunas por ahí. Sí, algunas. Actualmente la dificultad de ese entonces, cuando se trata de remontarnos a nuestra isla de historia. También mencionó el Puente Azul. También mencionó el Puente Azul. Hay quienes no, ni idea. Que aunque lo recuperaron, lo pusieron, ¿no? Está allá. Le faltó una pintadita, pero está ahí. ¿Dónde está el Puente Azul, Gaby? En la Fernández Molina. Ahí está. Ahí. En la bajadita. En la bajadita subida, ¿no? Sí. Ahí era el Puente Azul. Tanta historia. Sí. De cobijas. Estamos celerando sus 118 años. Gaby, ayúdenos a entender qué pasó hace 118 años, pero que estemos hoy día aquí celerando... Claro que sí. Más bien agradezco la oportunidad para poder llevar un poquito de historia a todos los televidentes de este importante canal. Y decirte que, bueno, todo empezó, se remonta, según la historia y los historiadores, todos los que he leído, en 1891. Con dos hermanos, llamados Luciano y Santos Adriázola. Eran dos hermanos. ¿Y a qué se dedicaban? Ellos ya tenían barracas en Filadelfia, ¿no? O sea, ellos ya eran empresarios. Chiquitos, pero eran empresarios. O sea, ellos ya producían bolachas de siringa para venderles a los empresarios mayores, que eran en realidad los que exportaban. No todos los empresarios exportaban bolachas, porque no todos tenían el poder económico para poder exportarlas, ¿no? Habían los que sí tenían el poder económico. Antonio Bacadíes, Nicolás Suárez, por ejemplo, ellos ya tenían chatas propias, ya tenían contactos, entonces compraban. Es como la castaña, ahora, para nosotros. Entonces, estos dos hermanos se dedicaban a explorar territorios que aún no habían sido explorados dentro del territorio nacional de Colonia. Y explorando, descubrieron a orillas del río Acre una plantación enorme de siringa natural. Cientos y cientos y cientos de árboles. Y decidieron levantar una barraca. La barraca la denominaron Bahía. Una barraca eran construcciones rústicas. Yo creo que es algo que yo siempre, Charlo Clodita, que la gente cree que barraca era una cacita. No, eran construcciones, construcciones varias, para poder almacenar las bolachas. Pero no era solo el almacenaje de las bolachas, era donde iban a dormir, donde iban a comer. Era como una ciudadela chiquita donde funcionaba todo el sector económico, ¿no? Ok. Levantan esta barraca Bahía y luego de cinco años, en 1896, Nicolás Suárez se las compra. Porque le vio potencial. Ok. Le vio potencial. ¿Qué es lo que hacía él en ese entonces? Claro, él le compraba porque él tenía el poder económico, él ya era el rey de la goma, ya tenía ese denominativo. Y ya tenía, vamos a decir así, su base de operaciones, que era Cachoa de la Esperanza. Entonces, le compra esta barraca a estos hermanos y decide construir un puerto. Él iba a replicar el modelo económico, él replicó en realidad el modelo económico de Cachuela en Puerto Bahía, porque era de él. Entonces, él dijo, yo voy a construir mi propio puerto para que las chatas lleguen directamente, dejen los productos que traían de Europa, se lleven las bolachas y se replica el modelo económico, que fue exitosísimo como lo fue en Cachuela de la Esperanza. Entonces, para esto, bueno, pasan los años, él lucra de Puerto Bahía y en 1902 sucede la guerra del Acre. Y los brasileros toman la barraca Bahía por la fuerza, porque hay que entender que no era una población urbana, eran construcciones, estaban los siringueros que trabajaban para Don Nicolás, pero era poquita gente. Entonces, se arma en Porvenir, la famosa columna Porvenir, sucede la batalla de Bahía, la columna recupera la barraca Bahía, nos imponemos ante los brasileros, retornamos la soberanía boliviana y meses después se despobló otra vez. ¿Por qué? Porque no era una ciudad, o sea, eran construcciones que se adecuaban al modelo económico de las siringas. Esos meses solo lo hicieron para justificar... Para la guerra, para cuidar la frontera, pero después todo el mundo tenía que volver a sus barracas, a sus casas, porque ellos vinieron de distintas barracas de Filadelfia, de Bellaflor, se juntaron todos para formar la columna Porvenir, pero inclusive el mismo Nicolás Suárez no vivía, vivía en Cachuela y venía a hacer sus negocios de vez en cuando. Entonces, llega la preocupación y si nos invaden de nuevo, ¿qué hacemos? Entonces, habían dos empresarios pequeñitos, es decir, sí que tenían siringales pequeños, no eran así, tan conocidos, que se llaman Miguel Roca y Claudio Farfán. Y creo que debería haber un monumento a estos dos hombres, o una calle, o algo que los recuerde. Pero no. No hay. Ni siquiera me es familiar el nombre, la verdad. Ni siquiera el nombre. Ellos, mediante el consulado de Brasil, porque como no éramos Pando, todavía seguíamos siendo el territorio nacional de Colonia, la capital estaba en Puerto Rico. José Manuel Pando, que en aquel entonces era el delegado, en 1906 él era el delegado del territorio, estaba viviendo en Puerto Rico. Entonces, para ellos era muy difícil viajar de Covija, de Puerto Bahía a Puerto Rico. Entonces, se comunican con el consulado de Brasil, que les pide que para poder tener mejores relaciones, ellos les solicitan que se abra un consulado al lado boliviano. Eso es lo que ellos les solicitan a Brasil. Entonces, Brasil se comunica con el Ministerio de Exteriores de Bolivia. El Ministerio de Exteriores de Bolivia se comunica con el Ministerio de Colonización, que era el que se encargaba del territorio, porque como no éramos un departamento, no teníamos prefecto, era distinta la administración. Y este ministerio le sugiere, vamos a decir así a José Manuel Pando, que se construya una ciudad para que puedan llegar las instituciones gubernamentales, como la aduana, como los consulados, porque no existía la posibilidad, porque era monte y la barraquita. Entonces, José Manuel Pando, un 9 de febrero de 1906, le ordena al Teniente Coronel Enrique Fernández Cornejo, que se encontraba en San Buenaventura, era ingeniero, había estudiado en París, era un boliviano con mucho patriotismo, que se valla con, eran exactamente 39 soldados, 45 civiles y una enfermera, que se venga desde San Buenaventura a construir Puerto Vallada. Entre ellos la aduana, que fue una de las primeras construcciones, las casas, algunas de las casas que estaban ahí en el mirador, y varias construcciones como el Palacio Delegacional, que ahora funciona la gobernación, él las inició, ¿no? Ellos llegaron más o menos 25 días después de partir de San Buenaventura para iniciar, y dos meses después, el 40% de esos hombres que llegaron fallecieron. Murieron. Paludismo, entre otras enfermedades endémicas de la zona, ellos eran de la paz, no estaban acostumbrados. Para nosotros es difícil, todavía a estas alturas bregamos con dengue, con malaria, imagínate en esa época. El periberi, creo que había esa época. Exactamente. Entonces, Enrique Fernández Cornejo, que también creo que es un personaje que dio, literalmente dio la vida, él se la quitó, porque se enfermó, y él sabía que no iba a poder salir de aquí. O sea, él se enfermó, y él sabía que para salir de aquí necesitaba 25 días de viaje, que fue lo que él le tomó llegar. Entonces, se quitó la vida. Pero él terminó de construir la aduana, terminó de construir varias construcciones de lo que le habían encargado. Y para eso, ¿cómo quedaba la relación con Nicolás Suárez siendo el propietario de la barraca? No, Nicolás Suárez fue uno de los que, él se quedó con las propiedades que él tenía. Ah, ya. Por ejemplo, la iglesia era de él. Para los que no saben, él donó ese terreno para que la iglesia sea construida. Ah. El Merignol era de él, era su casa de operaciones. Donde ahorita está funcionando la América. Sí, donde funciona la América. Ok. Entonces, toda esa zona era de Nicolás Suárez, y él terminó donando mucho de los terrenos para que la ciudad pueda seguir su flujo normal. Ah, mire, él no se opuso a ese tipo de nacionalización. No, porque él sabía que inclusive ese crecimiento, porque obviamente fue inversión del gobierno nacional, le iba a beneficiar también. Ah, entonces. Esa visión de empresario. De empresario, claro que sí. No me voy a oponer a lo que me va a hacer bien al final, ¿no? Y les dono, y les doy, en fin. Y bueno, después de que fallece el teniente coronel Enrique Fernández Cornejo, José Manuel Pando se traslada desde Puerto Rico hasta Covija, y él mismo la termina, la construcción. Ah, mire, eso. Y solicita más apoyo de más personas para poder terminar. Fue un proceso de consolidarlo, entonces. Fue un proceso. ¿De un tiempo aproximado de...? Más o menos dos años. Dos años. Tardó, ¿no? Más o menos dos años, y ya para 1908, el ministro de colonización, que era como usted dijo, no éramos un departamento, entonces deciden ellos cambiarnos el nombre de Puerto Bahía a Covija, primero en honor al puerto que perdimos con Chile, ¿no? Con la guerra con Chile. Y segundo, porque era una solicitud de los comerciantes grandes, debido a que las chatas que venían a recoger las bolachas se confundían con Bahía Brasil, ¿no? El estado de Bahía, porque también era un puerto, también se llamaba Puerto Bahía. Entonces, fue como que se casaron las dos cosas. Ahora, algo que quiero decirles es que para 1911, que ya eran añitos después, ya estaba Covija consolidada, ya como una ciudad europea, porque era así que la denominaban, una ciudad europea. ¡Ah, mira! En Bolivia no nos podía llegar el boliviano, no nos llegaba, porque era muy lejos. Imagínense si ahorita, digo yo, es tan difícil a veces, por ejemplo, en época de lluvia, podernos ir a Paz o salir de acá. Imagínense en esa época. Entonces, como necesitaba haber un intercambio comercial, decidieron optar por la moneda de Europa, que en aquella época eran libras esterlinas, es decir, moneda de oro. Lo que yo siempre me pregunto es, ¿será que nadie guardó una monedita de esa por ahí? ¿Será que no hay una guarda...? Debe estar, pero callar visto, para que nadie sepa, porque si no lo van a querer nacionalizar también eso. Y te cuento que encontré una revista en 1917, inclusive hay un video de un cineasta brasilero que llegó a Covija en 1917, está en YouTube, es de libre acceso para todos, y grabó imágenes de Covija. Está Federico Román, que era el delegado en esa época, sale el chalet de Otala, o sea, salen varios espacios, sale la iglesia, o sea, la parte de la iglesia que en esa época no existía. Pero para finalizar, en 1917 se hizo el primer censo en Covija, teníamos 1.738 habitantes. Todo eso. 18 países distintos. Las mayores colonias, Brasil en primer lugar, Perú en segundo lugar, Portugal en tercer lugar, España en cuarto lugar, Italia en quinto lugar, y Japón en sexto lugar. Pensé que los turcos iban a existir ahí. Ah, no, los sirios, los sirios eran los terceros. Ajá, eran la tercera colonia más grande. Y el resto es un conteo de 18 nacionalidades. Distintas. Mucho cruceño, paseño no había, pero sí había del mundo entero. Sí, de otro, sí. Oiga, siempre lo he dicho, todo lo que usted me acaba de contar, me lo ha hecho imaginar, y no sé si las fotos van a corresponder con mi imaginación, pero sí me permite usted trasladarme a esas épocas, y le agradezco muchísimo, Gabi. Gracias, Claudita. Mucha gente no sabe por qué estamos de fiesta hoy día. Sí. Acabamos de contárselo. Y para finalizar, el último dato es por qué nos apodamos la Perla del Acre. ¿Por qué? Porque como en esa época teníamos tanta belleza natural y exuberancia europea, no nos apodaron la Perla del Acre nuestros hermanos brasileros. Ellos. Ellos nos pusieron. Nos pusieron la Perla del Acre. Ah, mire usted. Corría la voz por todo el Brasil. Así hablaban de nosotros cuando se referían a Cobija. La Perla del Acre, tal como nos llamamos el día de hoy, aprecia, abrace nuestra historia. Tan bonita es, mire usted. Todos los detalles son producto de un resumen de muchos libros leídos por parte de Gabi. Gabi, muchísimas gracias. Gracias, Gabi. Gracias, Monitel. Se vendrán otras fechas especiales. Ahí lo vamos a estar molestando. Con certeza, con nuevos datos. Todos los años yo vengo con Alito nuevo. Me dedico a leer. Y me encanta que los da a conocer aquí en la revista. Y en Unitel, Pando como tal. Felicidades, Cobijañita. Felicidades también. Felicidades a todos. Hace ratito me preguntaron, ¿usted es Cobijañita? Sí soy. O sea, yo decidí, pues, me adoptaron. Entonces, soy Cobijañita, como varios otros que estamos acá, de varias partes del país entero y del mundo. Felicidades a todos los Cobijañitos. Tanto felicitación que vamos a bailar.